Música Tratemos de encontrar algo de diversión en esta vida tan aburrida y tan insatisfactoria Yo no se si los compositores de esta canción conocían el pasaje de Eclesiastes que Lester leyó hace un momento Y que vamos a estudiar en esta mañana, pero esa parece ser la pregunta que Salomón se hizo una y otra vez en cierta etapa de su vida ¿Es esto todo lo que hay? Como nosotros vimos la semana pasada, el libro de Eclesiastes, los invito una vez más a ir allí Nos lleva a examinar el sentido de la vida debajo del sol, es decir, limitándonos al aquí y ahora Con el propósito de destruir cualquier esperanza que podamos tener en las cosas que este mundo ofrece Versículo 1 Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ninguno, dice Salomón Esa fue la conclusión a la que este hombre llegó después de haber convertido su vida en una especie de laboratorio experimental Para encontrar el propósito y significado de su existencia en este mundo Versículo 12 Yo el predicador fui rey o literalmente he sido rey sobre Israel en Jerusalén Salomón quiere compartir las lecciones que aprendió al final de su vida Yo he sido rey, ya soy viejo, he experimentado mucho, ahora quiero compartirles lo que he aprendido En este largo peregrinaje, en la búsqueda de algo que le dé sentido a mi vida Por supuesto si había una persona que tenía los recursos y capacidades necesarias para hacer esa clase de experimento Era Salomón Era un hombre muy sabio, sumamente rico y poderoso Y con una extraña mezcla de curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica Eso es raro encontrar en un solo hombre Generalmente las leyes intelectuales son como medio seco No, Salomón no era así Salomón tenía una extraña mezcla de curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica Dicen Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29 Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón Como la arena que está a la orilla del mar Era la sabiduría de Salomón más que la de todos los orientales Y que toda la sabiduría de los egipcios Y compuso mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco Nosotros conocemos el cantar de los cantares Pero él compuso más de mil cantares, era un poeta Salomón También disertó sobre los árboles, desde el cedo del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra Donde había llegado la fama de su sabiduría No había hombre sobre la tierra en aquellos días que igualara a Salomón en conocimiento Y él no sabía Por eso decidió hacer uso de su formidable capacidad intelectual Para entender por sí mismo el sentido de las cosas Versículo 13 Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo Estas dos palabras, inquirir, buscar, nos indica que este no fue un trabajo que Salomón tomó a la ligera Él estaba determinado a entender la vida como un todo, no como algo fragmentado Es muy típico encontrar a un profesional que sabe mucho de su carrera pero casi nada acerca de todo lo demás ¿Han visto gente así? Si son abogados saben de derechos, si son médicos saben de medicina pero no saben de nada más Ese no fue el caso de Salomón Como hemos visto ya Salomón puede ser descrito como un hombre renacentista Cientos de años antes del renacimiento Él trató de conocer tanto como fuera posible de tantas cosas como fuera posible A Salomón le interesaba todo Todo Como bien ha dicho alguien su búsqueda fue intensa y extensa Intensa y extensa de manera que sus conclusiones pudieran ser lo más definitivas que fuera posible Él trató de adquirir todo el conocimiento que un ser humano puede alcanzar sobre todo lo que se hace debajo del cielo Lo dice en el versículo 3 pero sin la ayuda de Dios y de su revelación Ahí está la clave ¿Qué tanto puede entender un hombre de la vida sin la ayuda de Dios? Sin la revelación de Dios ¿Y cuál fue el resultado final de todo ese esfuerzo? Una completa y total frustración Versículo 13 Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él La palabra que nuestras versiones traducen penoso puede ser traducida también como un mal negocio No se trata simplemente de algo que produce fatiga Lo que Salomón está diciendo es Esa clase de empresa de tratar de entender las cosas termina produciendo frustración Versículo 14 Mire todas las obras que se hacen debajo del sol Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu Literalmente un correr tras el viento Imagínese que usted se levanta por la mañana Y encuentra a su vecino Corriendo para acá Luego se detiene y corre para allá Y luego se detiene y corre Y usted le dice hey que haces persiguiendo el viento Es que eso es una empresa inútil Y Salomón dice exactamente es una empresa inútil Es un correr tras el viento Lo interesante es que Salomón nos dice aquí que fue Dios quien nos dio ese trabajo Leyeron el versículo 14 Versículo 13 perdón Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Fue Dios que puso en el hombre ese afán Por tratar de entender el significado de las cosas De manera que el hombre se está atrapado entre ese anhelo implantado por Dios de conocer Y su propia incapacidad de encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida humana ¿Cuál es el propósito y significado de mi existencia en este mundo? ¿Cómo se supone que debemos vivir? O lo que es todavía más importante ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios? Y tener una relación personal con Él La mente humana genera esa clase de preguntas Pero no puede por sí misma encontrar las respuestas Hace unos años atrás y por una razón que no viene al caso Compré un buen libro de filosofía política escrito por un filósofo decano de humanidades en una universidad inglesa Y me llamó profundamente la atención lo que este genio dice al final de su introducción Es un hombre muy capaz No lo estoy diciendo irónicamente Y un buen escritor Pero al final de su introducción Él aclara que su objetivo no era inculcar ninguna opinión a nadie Sino tan solo ofrecer un material que ayude a la gente a que se forme su propia opinión Obviamente dice Él Es posible y esto obviamente cuando lo leí me dolieron los pesos que pagué por el libro Dice obviamente es posible que alguien lea el libro Y termine con las mismas incertidumbres que tenía al principio Sin embargo Oigan esto No deberíamos subestimar el progreso que se ha hecho Cuando se pasa de la ignorancia confusa a la perplejidad informada He ahí lo único que puede ofrecer la sabiduría de este mundo Ayudarte a tener una perplejidad informada que seguramente generará otras preguntas Y que te hará más consciente de la enorme cantidad de problemas sin solución que hay en este mundo Eso fue lo que Salomón entendió Después de una larga e intensa labor intelectual Versículo 15 Lo torcido no se puede enderezar Y lo incompleto no puede contarse No solo tenemos una existencia enigmática en este mundo Una existencia que no podemos entender del todo Sino que hay muchas cosas torcidas que probablemente mis amados hermanos y amigos que están aquí Permanecerán torcidas En una de las caricaturas de Quino aparece Mafalda escuchando la radio Y en la radio decía El Papa ha hecho un nuevo llamado a la paz A lo que Mafalda responde Y le dio ocupado como siempre Alguien decía que si dedicamos nuestro tiempo y energía Tratando de enderezar todo lo que está torcido Nos quedaremos sin nada para vivir nuestra propia vida Ahora yo no estoy diciendo mis amados hermanos Que lo que el hombre hace para mejorar de alguna manera los males sociales Sea completamente inútil No Gracias al Señor que hay personas que hacen cosas a favor de la sociedad Pero debemos ser realistas Hay un montón de cosas en este mundo que no podemos cambiar Y por cada cosa que mejora Hay mil que empeoran O no es así De hecho mis hermanos Saben que hay cosas que Dios Dios decretó que permanezcan torcidas Hasta que Cristo regrese en gloria Dice en Ecclesiastes capítulo 7 versículo 13 Mira la obra de Dios Porque quien podrá enderezar lo que el torció Nadie Mire si Dios lo torció Nadie lo puede enderezar Eso es parte de la maldición de Dios Sobre este mundo caído por causa del pecado Lo torcido no se puede enderezar Y lo incompleto no puede contarse Pero a pesar de eso Salomón no se dio por vencido Versículo 16 Hablé yo en mi corazón diciendo He aquí yo me he engrandecido Y he crecido en sabiduría Sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría Y también a entender las locuras y los desvaríos Y conocí que aún esto era aflicción de espíritu Las locuras y los desvaríos De que está hablando Salomón aquí Bueno así como la sabiduría La verdadera sabiduría es el temor del Señor La necedad según lo que la Biblia la presenta Es vivir sin tomar a Dios en cuenta De manera que lo que Salomón está diciéndonos aquí Es que él quiso investigar a fondo ambos estilos de vida El estilo de vida del sabio El estilo de vida del necio Para hacer un contraste Pero a la larga entendió que aún la adquisición De esa clase de conocimiento era más frustrante Que satisfactoria Versículo 17 Conocí que aún esto era aflicción de espíritu No fue el fracaso de su empresa Lo que hizo a Salomón sentir frustrado Frustrado perdón Fue el hecho de haber tenido éxito O sea Salomón está diciendo Ya conseguí lo que quería Entendí muchas cosas Y ahora que Soy más feliz por eso Comprendo mejor el propósito de mi existencia En este mundo No No más bien he descubierto Que en la medida que aumenta el conocimiento También aumentan los problemas Versículo 18 Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia Y quien añade ciencia Añade dolor Literalmente añade irritación Alguien tradujo este versículo Mientras más entiendes más te duele Perseguir el conocimiento sin perseguir a Dios Usualmente lleva a un camino de mucha frustración Ustedes se han dado cuenta Que muchos de los hombres inteligentes De este mundo Son los más cínicos Y los más pesimistas Son la gente más amargada del planeta Muchas veces Y no es que haya nada de malo En el conocimiento y la sabiduría Perse De hecho el mismo autor de Eclesiastes Nos dirá más adelante Y lo veremos la semana que viene Que la sabiduría sobrepasa la necedad Como la luz a las tinieblas Es mejor ser un sabio que ser un necio Relativamente hablando Pero perseguir la sabiduría Como un fin en sí misma Pensando que de ese modo Vamos a dar sentido a nuestra existencia En este mundo Y tener una vida más plena y feliz Tarde o temprano termina en frustración A medida que aumenta el conocimiento Más se apercibe el hombre De las cosas que están mal en esta vida Y más se da cuenta de las cosas que no sabe Decía John Manuel Serrat En una de sus canciones Andar y andar buscando verdades Para encontrar siempre otra pregunta Ir y venir y no llegar nunca Esa es la vida del hombre Sobre la tierra Mientras más sabes Más cuentas te das De lo que no sabes Y de que hay muchas cosas Que tú ni siquiera sabes Que no sabes Nuestra ignorancia es tan grande Que hay muchas cosas Que nosotros ignoramos Que ignoramos No sabemos que no la sabemos Ustedes de pastor Por eso es que yo no me afano Buscándole las cinco patas al gato Yo soy una gente simple Que prefiere gozar de la vida Todo lo que pueda Mientras pueda Esa es mi filosofía de vida Bueno si es así como tú piensas Escucha lo que dice Salomón al respecto Porque él también probó Con ese estilo de vida Capítulo 2 versículo 1 Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré con alegría Y gozarás de bienes Más he aquí Esto también era vanidad Salomón trató de encontrar En el placer Lo que no encontró En el estudio Pero también descubrió Que esa era Otro callejón sin salida No porque el placer Fuera malo en sí mismo Hermanos a veces Los cristianos Tienen una mala concepción Del placer Fue Dios Quien hizo al hombre Con la capacidad De disfrutar De su creación La vaca come hierba Ellas no distinguen Entre un postre sofisticado Y cualquier otro tipo De comida Pero Dios le dio al hombre Papilas gustativas Con miles de Determinaciones nerviosas Para que nosotros podamos Degustar la comida Y decir me gusta esto No me gusta esto Lo disfruté Es Dios que creó al hombre Con la capacidad De disfrutar Y nos ha provisto De un montón de cosas En este mundo En las que nosotros Podemos deleitarnos Legítimamente Una de las obras De C.S. Lewis Que yo recomiendo De todo corazón Son las cartas Del diablo A su sobrino Donde aparece Un demonio Más experimentado Que está entrenando A su sobrino Inexperto Para que llegue A ser mejor Su malévolo trabajo De apartar A los hombres de Dios Y en una de las cartas Esto vale la pena Escucharlo con atención Escuchen lo que le dice Este diablo Más experimentado A su sobrino Nunca olvides Que cuando estamos Tratando cualquier placer En su forma sana Normal Y satisfactoria Estamos en cierto sentido En el terreno Del enemigo Es decir En el terreno De Dios Ya sé Que nosotros Hemos conquistado Muchas almas Por medio del placer Pero de todas maneras El placer Es un invento Suyo Le dice el diablo Al otro Cuidado El placer Es un invento Suyo No nuestro Él creó Los placeres Todas nuestras Investigaciones Hasta ahora No nos han permitido Producir ni uno Todo lo que podemos Hacer Es incitar A los humanos A gozar Los placeres Que nuestro enemigo Ha inventado En momentos O formas O grados Que él ha prohibido El diablo No puede inventar placeres Él no tiene esa capacidad Eso lo hizo Dios Pablo dice En primera Timoteo Capítulo 6 Versículo 17 Que Dios nos da Todas las cosas En abundancia Para que hermanos Para que las disfrutemos Así que el problema No está en el placer Sino en hacer Del placer El fin De nuestra existencia El problema Está En tratar De encontrar En los deleites De este mundo Lo que sólo Dios Puede dar El que vive Para el placer Siempre se enfrenta Con el mismo dilema Si no consigue Lo que busca Se frustra Y si lo consigue Se aburre Es un callejón Sin salida No importa Cuánto Uno pueda Satisfacer Sus deseos Nuestra carne Siempre Pide más Siempre Eso fue lo que Salomón Descubrió Luego de Experimentar Ampliamente Con todas las cosas Divertidas De este mundo Versículo 2 A la risa Dije Enloqueces Y al placer De que sirve Esto Mis hermanos Fue Dios El que diseñó Los músculos De la cara Para que uno Se pudiera reír Es bueno Reírse Es bueno Pero tomarlo Todo a la ligera Y vivir De frivolidad En frivolidad Tarde o temprano Pervierte El carácter Del hombre Es en ese sentido Que Salomón Usa la palabra Enloquecer Aquí Él no está hablando De locura Mental Como bien Señala un comentarista Esta expresión No señala Una anomalía Mental Sino una Perversión Moral Mis hermanos Tomarlo todo A chiste No es un chiste Aparte de que El mucho reír Tampoco nos ayuda En la búsqueda Del propósito De nuestra existencia Ni el mucho reír Es sinónimo De felicidad Cuando yo era niño Mi madre Recitaba Muy a menudo Solía recitar Un poema De Juan De Dios Peza Que probablemente Muchos de ustedes Han escuchado Alguna vez Este poema Termina diciendo Hay cuantas veces Al reír Se llora Nadie En lo alegre De la risa Fíe Porque en los seres Que el dolor Devora El alma Llora Cuando el rostro Ríe El carnaval Del mundo Engaña Tanto Que las vidas Son breves Mascaradas Aquí aprendemos A reír Con llantos Y también A llorar Con carcajadas Miren Si el placer Y la felicidad Fueran la misma Cosa Pocas personas Serían más felices Que los actores Y actrices De Hollywood Esa gente Tiene Lo que muchos Quisieran tener Fama Dinero Posibilidades Casi Ilimitadas De satisfacer Todos sus caprichos Y todos sus deseos Y son la gente Más desgraciada Del planeta Viven de psiquiatra En psiquiatra De terapia En terapia De divorcio En divorcio Miren mis hermanos Una cosa es tener Momentos fugaces De alegría Y de deleite Otra muy distinta Es experimentar La verdadera felicidad Como Salomón Descubrió después De experimentar Una larga lista De placeres Versículo 3 Propuse en mi corazón Agasajar mi carne Con vino Y que anduviese Mi corazón En sabiduría Con retención De la necedad Hasta ver Cual fuese El bien De los hijos De los hombres En el cual Se ocuparan Debajo del cielo Todos los días De su vida Aclaro Este es un texto De difícil Interpretación Pero lo que Salomón parece Estar diciendo Aquí Es que Él trató De disfrutar Del vino Pero sin caer En excesos De tal manera Que nunca perdiera Su capacidad De razonamiento En otras palabras Él estaba llevando A cabo Un experimento Controlado Un experimento Controlado Que lo llevó A descubrir Que el vino No era la respuesta Así que decidió Tomar otro rumbo Dedicarse A grandes proyectos De construcción Versículo 4 Engrandecí mis obras Edifiqué para mi Casas Planté para mi Viñas Me hice Me hice Huertos Y jardines Y planté En ellos Árboles De todo fruto Me hice Estanques De aguas Para regar De ellos El bosque Donde crecían Los árboles No sé si se dieron Cuenta Pero hay dos cosas Que llaman la atención En este texto Una La repetición De plurales Que Salomón Está usando aquí Él no hizo Una casa Él se hizo Casas Él no plantó Una viña Él plantó Viñas Él hizo Huertos Y jardines Y estanques Pero lo otro Que llama la atención Es la repetición Del pronombre Posesivo Mi Él no estaba Haciendo Obras públicas Para el deleite De Jerusalén Él estaba Haciendo Obras Para él Yo me hice Casas Yo me hice Estanques Yo me hice Huertos Salomón Trató De reproducir El huerto De Lede En la tierra Construir Su propio Paraíso Terrenal Y tenía El dinero Para hacerlo Y no olvidemos Que este hombre Llegó a tener 700 esposas Y 300 concubinas Un haren De mil mujeres Tal vez por eso Que tenía que hacer Tantas casas Yo imagino a las esposas Yo quiero una ventana Aquí y una ventana Allí Y no contento Con eso Salomón Comenzó a acumular Posesiones Y riquezas Como ningún Otro hombre Ha logrado Jamás Versículo 7 Compré siervos Y siervas Tuve siervos Nacidos en casa También tuve Posesión grande De vacas Y de ovejas Más que todos Los que fueron Antes de mí En Jerusalén Me apontoné También plata Y oro Dicen primera De reyes Que el oro Y la plata En los días De Salomón Era tan común Como piedras Y tesoro Preciado De reyes Y de provincias Me hice De cantores Y cantoras De los deleites De los hijos De los hombres Y de toda clase De instrumentos De música Y fui engrandecido Y aumentado Más que todos Los que fueron Antes de mí En Jerusalén A más de esto Conservé conmigo Mi sabiduría No negué a mis ojos Ninguna cosa Que desearan Ni aparté mi corazón De placer alguno Porque mi corazón Gozó de todo Mi trabajo Y esta fue Mi parte De toda mi faena Si Salomón Hubiese vivido En el día de hoy Seguramente Habría aparecido Más de una vez En la portada De la revista Fortune Como uno de los hombres Más ricos del mundo Ya yo me imagino En la revista Architecture Digest La casa de Salomón Y los jardines De Salomón Y los estanques De Salomón Hubiera sido Un hombre famoso Ahora hermanos Seamos honestos Por un momento Vamos a ser honestos Aquí Con tu propia conciencia De verdad Nunca te ha pasado Por la cabeza Que si tu tuvieras Por lo menos Algo De la porción Que tienen los hombres Como Salomón Tu serías un poco Más feliz Claro Para ser Verdad No pasarlo De la raya Sin las mujeres Sin las esposas Y las concubinas Decía un cómico Argentino Ustedes creen Que esas personas Que tienen casas Yates Aviones Son felices Porque a mi me da La impresión De que si A veces A veces uno Le da la impresión De que si De que son felices De que viven vidas Super wow Y uno cogiendo lucha Es por eso Es por eso que Dios Nos advierte En su palabra Contra los deseos De la carne Los deseos De los ojos La vanagloria De la vida El salmista Le oraba al señor En el salmo 119 Aparta mis ojos Que no vean La vanidad Avivame En tus caminos Pero Salomón No hizo caso De esas advertencias Él Él no se Negó A sí Mismo Ninguno De sus deseos Y saben Lo que descubrió Al final Versículo 11 Mire yo Luego Todas Las obras Que habían Hecho Mis manos Y el trabajo Que tomé Para hacerlas Y he aquí Todo era Vanidad Y aflicción De espíritu Y sin provecho Debajo Del sol Después de haber Construido Su propio Paraíso Terrenal Salomón Llegó A la conclusión De que eso También era Vanidad Era un Correr Tras el viento Dice el texto Literalmente Ni el vino Ni las posesiones Ni la risa Ni las mujeres Ni la música Le dieron a Salomón La satisfacción Que él buscaba Un escritor Norteamericano Llamado Greg Easterbrook Escribió un libro Publicado En el 2003 Titulado La paradoja Del progreso Pero lo interesante De este libro Es el subtítulo El subtítulo De este libro Es Cómo la vida Mejora Mientras la gente Se siente peor Cómo la vida Mejora Mientras la gente Se siente peor Easterbrook Se basa En una serie De estadísticas Para probar Que los norteamericanos Se encuentran hoy En una situación Bien extraña En términos De posesiones Materiales Y de tiempo Disponibles Están mejor Que nunca Si son más Infelices Que nunca Eso fue lo que Salomón Entendió Finalmente Después de todo Lo que había hecho Y experimentado Salomón parece Haberse preguntado Lo mismo Lo mismo que Peggy Lee ¿Es esto Todo lo que hay? Ustedes han visto Los niños en Navidad Nosotros desde hace Muchos años Nos reunimos Toda la familia En Navidad Para dar A nuestros hijos Los regalos De Navidad Todos los tíos Cada uno A los otros Y es increíble Ver el entusiasmo Con que abren Cada caja Muchos de esos regalos Terminan tirados Y olvidados En algún rincón De la casa Tarde o temprano Miren mis hermanos Ninguna cosa De este mundo Fue creada Para producir En sí misma Satisfacción Permanente Y eso nos lleva A la gran enseñanza De este pasaje Que es la gran enseñanza Del libro de Eclesiastes Si todo el conocimiento Que podemos alcanzar Debajo del sol Y todos los placeres Que podemos experimentar No satisfacen Realmente Debe ser Porque lo verdaderamente Satisfactorio No se encuentra aquí A donde te quiere llevar Salomón Es a que tú entiendas Que lo verdaderamente Satisfactorio No se encuentra En este mundo Permítanme citar Otra vez A C.S. Lewis En su libro Mero cristianismo Lewis dice Que muchas personas Encuentran difícil Desear el cielo Claro Hay mucha gente Quiere vivir Para siempre Pero yo me refiero Y él también Al cielo Tal como la Biblia Describe el cielo Muchas personas Encuentran difícil Desear el cielo Y dice él Esto por dos razones La primera Es que hemos sido Entrenados Para fijar nuestras mentes En las cosas De este mundo La segunda Es porque No somos capaces De reconocer El deseo Del cielo Que todos llevamos dentro Y ahora escuchan Y ahora escuchan Lo que él dice La mayoría De las personas Si realmente Hubieran aprendido A mirar Dentro de sus corazones Sabrían Que si desean Y desean intensamente Algo que no puede Obtenerse En este mundo Hay toda clase De cosas En este mundo Que ofrecen Darnos precisamente Eso Pero no acaban De cumplir Su promesa El deseo Que despierta En nosotros Cuando nos Enamoramos Por primera vez Tú recuerdas Eso Si te ha pasado Alguna vez O cuando Nos interesamos En algún país Extranjero O en algún tema Que nos entusiasma Ese es un deseo Que ninguna boda Ningún viaje Ningún conocimiento Puede realmente Satisfacer Dice él Hubo algo Que percibimos En esos primeros Momentos Del deseo Que simplemente Se esfuma En la realidad Tú estabas Deseando eso Intensamente De repente Lo tienes Y es como si Se esfumara En tus manos Por lo menos No con el mismo Con la misma intensidad Con que lo deseaste Al principio Queridos hermanos Y amigos Que están aquí En esta mañana Nosotros fuimos Creados Para encontrar Nuestro deleite Y satisfacción En Dios Si lo dejamos A él Fuera de la ecuación No importa Cuánto conocimiento Logremos adquirir O cuántos Placeres terrenales Podamos experimentar Tarde o temprano Terminaremos Frustrados Es por eso Es por eso Que Dios Nos dice A través Del profeta Jeremías No se alaba El sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alaba El valiente Ni el rico Se alaba En sus riquezas Mas alabes En esto El que se hubiere De alabar En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Y juicio Y justicia En la tierra Porque estas cosas Quiero Dice Jehová No se alaba El sabio En su sabiduría El apóstol Pablo En primera Los corintios Capítulo 1 Versículo 19 Cita al profeta Isaías Hablando Dios Diciendo Yo destruiré La sabiduría De los sabios Y desecharé El entendimiento De los entendidos Mis hermanos La sabiduría Humana Es muy limitada Y no puede Encontrar Por sí misma Todas las respuestas Pero Dios No nos dejó A expensas De nuestra Limitada Capacidad Intelectual ¿Saben lo que Hizo Dios? Él vino A nosotros En la persona De su Hijo Nuestro Señor Jesucristo A quien Pablo Llama en este Mismo pasaje De primera Los corintios 1 Poder de Dios Y sabiduría De Dios La sabiduría Se encarnó El libro De Eclesiastes Plantea las preguntas Pero sólo Cristo Tiene las respuestas Porque en Él Están escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Dice Pablo En Colosenses Capítulo 2 Versículo 4 Nadie Nadie Podrá entender El propósito Y significado De la vida Nadie Podrá conocer Su propia identidad Hasta que la encuentre En Cristo Y con esto Yo no estoy diciendo Que tan pronto Nos convertimos Al Señor Entendemos Todas las cosas Y conocemos Todas las respuestas No mis hermanos Hay muchas interrogantes Que no serán Respondidas De este lado Del cielo Pero los cristianos Sabemos con certeza De que algún día Estaremos en la presencia De nuestro bendito Señor Y Salvador Y saben que Todas Todas Nuestras inquietudes Serán respondidas Dice Salomón Hay muchas cosas Torcidas en este mundo Que no pueden ser enderezadas Pero Cristo Se introdujo En la historia Humana Para morir Por nuestros pecados Y para traernos La esperanza Del que algún día Todas las cosas Torcidas De este mundo Serán enderezadas Para siempre Jamás Mientras tanto Nos contentamos Con lo mucho Que nuestro Dios Ya nos ha revelado En su palabra Pablo dice Primero a los Corintios 2 Que nosotros Tenemos la mente De Cristo Y la idea es Nosotros tenemos La mente de Cristo Revelada aquí Nosotros tenemos La mente de Cristo Entendemos muchas cosas Que antes no entendíamos O no es así Y disfrutamos De todas las cosas Que Él creó No para que se conviertan En un sustituto De Dios Sino para que Lo disfrutemos A Él Al disfrutar De esas cosas Dios quiere Que nosotros Lo disfrutemos A Él Disfrutando La cosa que Él creó Pablo dice En 1 Timoteo 4 1 Que en los postreros Tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada la conciencia Prohibirán Casarse Mandarle a un hombre Que permanezca Célive Para servirle a Dios Obligarlo a quedarse Célive Cuando no tiene El don de continencia Eso no es ser Más santo Pablo le llama Doctrina De demonios Y mandarán Abstenerse De alimentos Que Dios Creó Para que Con acción De gracia Participasen De ellos Los creyentes Y los que han Conocido La verdad Porque Todo lo que Dios creó Es bueno Y nada Es de desecharse Si se toma Con acción De gracia Mis hermanos Dime Hacerles Una pregunta ¿Acaso No fue Dios El que Creó La vid Con la capacidad De aspirar Agua A través De sus Raíces Y con la ayuda Del sol Convertir El agua En jugo Y luego Fermentarse Para convertirse En vino ¿Quién Creó Ese Mecanismo Fue Dios Así que A través De la historia Saben que Dios Ha estado Convirtiendo El agua En vino Un montón De veces Es Dios El que Lo hace Pero los Hombres Prefieren Atribuir Esa clase De De placeres A un proceso Natural Y así Desconectarlo De la bondad De Dios Y poder Abusar Del vino A su antojo Pero entonces Vino Cristo Y en las Bodas De Cana Dejó El asunto Al descubierto Y como bien Dice alguien Ese milagro De la boda De Cana No ha cumplido Por completo Su propósito Si solo Nos enseña Que Jesús Es Dios Tendrá El efecto Completo Si donde Quiera Que veamos Un viñedo O veamos O bebamos Un vaso De vino Recordamos Que en ambos Casos Está obrando Aquel Que estuvo Sentado En la fiesta De la boda De Cana No Cristo No convirtió Al agua En vino Únicamente En la boda De Cana Él ha estado Haciendo Eso Desde la época De Noé Lo que Él hizo En la boda De Cana Fue acelerar El proceso Y es un milagro Queridos Hermanos La respuesta Cristiana Al placer Desenfrenado Y destructivo No es El monasticismo Dios No quiere Que nos Convirtamos En monjes La respuesta Del cristianismo No es El legalismo La respuesta Del cristianismo Es el disfrute De las cosas Creadas Dentro del parámetro Establecido Por Dios Y recordando En todo momento Que solo Cristo Solo Cristo Puede satisfacer Plena y Permanentemente Los anhelos Más profundos Del alma Solo Él Nadie más Yo he venido Para que tengan Vida Y para que La tengan En abundancia Dice el Señor En Juan 10 10 Y en Juan 6 35 Yo soy Yo soy Y nadie más Lo es Yo soy El pan de vida El que a mí Viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mí Cree no tendrá Sed Jamás Querido Hermano Querida Hermana No te dejes Seducir Por las ofertas Engañosas De este mundo Lo que necesitas Realmente No es un mejor Sueldo No es una mejor Casa No es un mejor Carro O tal vez Tener carro No es un mejor Matrimonio O tal vez Estar casada No es más Entretenimiento No dice el salmista En el salmo 16 11 Que en la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Delicias A su diestra Para siempre Y en el salmo 36 7 Cuán preciosa Oh Dios Es tu misericordia Por eso Los hijos De los hombres Se amparan Bajo la sombra De tus alas Serán Completamente Saciados De la grosura De tu casa Y tú Los abrevarás Del torrente No de una rigola Del torrente De tu delicias Porque contigo Está el manantial De la vida En tu luz Veremos la luz Cuando Lester Oraba hace un momento Situa el salmo 73 Aquí tengo yo En los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Solo Dios En Cristo Puede satisfacer Plena y permanentemente El alma humana De manera Que sustituirlo a él Por las cosas De este mundo Es infinitamente Peor y más estúpido Que cambiar espejito Por oro Es mil veces peor Y más estúpido Que cambiar espejitos Por oro Mi amigo No sigas buscando En este mundo Lo que este mundo No te puede dar Sabes lo que tú necesitas Tú necesitas Reconciliarte con Dios Tú necesitas El perdón De tus pecados Tú necesitas El don De la vida eterna Y eso solamente Lo puedes obtener A través De Cristo Ven a él Y confía en él Para el perdón De tus muchos Pecados Ven a él Con la disposición De dejar Tus ídolos Atrás Y por primera vez En tu vida Adorar Verdaderamente Adorar Al único Dios Vivo Y verdadero Entonces Y sólo entonces Encontrarás El descanso Y la satisfacción Que tú has estado Buscando A lo largo De toda Tu vida Vení a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Dice el Señor Yo Los haré Descansar Dice el Señor